Estamos concluyendo el recorrido aquí en el Hospital Nº 60 de Gimna Copsitricia, más unidad de medicina familiar. Aquí la atención en medicina familiar es oportuna, es integral, y lo más importante es que recuerden que del 26 de mayo al 26 de junio tenemos justo el mes de la salud de la mujer, para otorgar atenciones preventivas de manera integral, y sobre todo para la identificación e intervención en factores de riesgo cardiovascular. Las esperamos a todas las mujeres para hacer una detección efectiva de los riesgos cardiovasculares, y las invitamos a participar en nuestra jornada oportuna de detección y salud de la mujer.